Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Adopt Me que esta vez sí es de Adopt Me con mi mamá. Hola, hola. Lo que vamos a estar haciendo hoy es ser 24 horas un chico. Vamos a ser hombres en este video. Oh, Lau, ahora de un chico. Pues, ¿qué piensas tú, Lau? Ay, no, qué bárbaro. Cuando no sacas una cosa, sacas otra, pero ahora voy a ser de un chico. Hoy vamos a ser hombre y lo primero que tenemos que hacer es ir a cambiarnos de look. Así que sígame. Lau, ¿qué crees? ¿Qué? Estoy en hogarra. ¿Por qué? Porque la haré de niño. Pero eso va a ser divertido, a ver qué cosas pasan. Sígame, en mi habitación tengo cosas para cambiarnos de look. Bueno, pues entonces veremos qué tal me veo. Corro por las escaleras, es por aquí. Súbase, súbase. Sí, sí. No recordaba cuál era mi habitación, pero aquí está, mira. Sígame, sígame. Oh, sí, sí, aquí es. Mira, ya la vi, sí, ya entré, Lau. Voy a cerrar la puerta para que nadie nos vea. Yo me voy a sentar aquí a cambiarme de look. ¿Qué haces? Estoy acostada. Estoy enojada. No, no estoy enojada. Póngase a buscar su ropa y ahora mismo vamos a cambiar nuestro look. Nomás tienes una silla. Sí, pero usted se va a cambiar ahí parada. Ah, yo voy a buscar aquí. Mira qué grosera. A ver, ¿cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? Bueno, ya, ahora sí nos vamos a cambiar rápido. ¿Ya está usted lista? Ya, claro. Pero se tiene que cambiar de nombre. Yo no puedo ser lauliet. Vamos a cambiarnos el nombre. Yo voy a ser... Oh, Dios, qué guapo estoy. Voy a ser low. Low. ¿Y yo? Vamos a ver si me deja ser low. Sí, sí me deja ser low. ¿Y yo cómo le hago low? Irmo. En vestirse. Y aquí le pone Irmo. Irmo. Sí. Póngase Irmo. Borro ahí, ¿verdad? Sí, borra Irma y se pone Irmo. Permíteme. Rápido, rápido, que nos tenemos que ir. Sí, 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 sí. Irmo. Sí. Irmo. Y le da en guardar. Permíteme, Irmo. Ahí está. Y le doy a guardar. Exacto. ¡Sí, le doy a irmo! Así que, chicos, nos vamos a ir a un server público a ver qué tal nos va haciendo, chicos, durante 24 horas. Pues la verdad, Lau, estoy muy guapo, ¿eh? Yo también estoy muy guapo. Ahora sí. ¿Qué hijo tan guapo tengo? Vámonos. ¡Vámonos! Ya estamos en un server público y vamos a ver qué hacemos ahora, porque nunca había sido chico aquí. Bueno, sí, con la Karo. Una vez. Sí, una vez con Karola. Ah, cierto, yo no he sacado una mascota. Vamos a darle hasta abajo, hasta abajo. Y aquí está mi Robin Jr. ¿Y qué vehículo nos haría ver mucho más masculinos? Perdón, perdón. ¿Masculinos? ¡Macho! ¡Hombres! ¡Oh! Nos piden que consigamos con los renitos de Santa Claus. ¡Súbase! Hay que combinarlo junto con el trineo. Sí, vamos. Ya que pidió eso. La salida está por allá. ¡Ah! Mira, mira, te quieres que hiciera una mascota. ¡Ay, mira! Ahí está. No podía. ¡Ay, pobrecito Robin! ¿Venís a ir? Me vengo estampando con todo. No sé hacer nada ahora. Ya, ya, ya. Ya está, ya está. ¿A dónde iremos, Lowe? Irmo. Tenemos que ir con los renitos de Santa Claus. ¡Oh, sí! Y lo malo es que yo no sé andar en eso. Yo tampoco. Y sirve que después de eso me compro unos regalitos. Mire, tengo... ¡Oh, mira esos trineos! No sé con nada. Tengo 5100 galletitas. ¡Uy! ¡Llegamos! ¡Vamos! Y ya nos metimos. Bienvenido a los tablos. Ok, vamos a elegir a... Yo quiero a Rodolfo. Venga a ser Rodolfo. Yo solo te veo. Porque yo no quiero ninguno. Solamente voy a pasear en Rodolfo. ¿Y Rodolfo? No lo agarraste. Que te venga Rodolfo. Ahí está. Ahí está. Eh, miren todas estas galletitas que a mí me parecían gris. No sé por qué. ¡Oh, mira! Y agarras muchas. Va agarrando de 10 en 10. Y si latinara sería mucho mejor. Ya quedó latino y de ninguna galleta. Ay, ya se cansó. ¡Qué pronto! No dura nada. Ya, me estoy dando cuenta. Pobrecito. De todas maneras, debe estar cansado. No sé. Vamos a... Mejor hay que ir a comprar sus regalitos. Yo también voy a comprarme más regalos. Vamos a ver qué nos sale. No. Sígame, Irmo. Aquí estoy. Vamos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ojalá y me salga otro huevo para que me salga otra mascotita. ¡Oh! Mi Robin tiene hambre. ¿Y mi Robin? ¿Y mi Robin? ¡No importa! Hay que comprarnos nuestros juguetitos. Ahorita buscamos a nuestras mascotitas. Uno. Dos. ¡Oh, no! ¡Tres regalos! ¡Uuuh! Dos. ¿Para cuánto? ¿Le alcanza para tres también? ¡Tres! ¡Uuuh! ¡Le alcanza para otro más! ¡Hola, amiguito! Yo también soy hombre. Yo también soy hombre. Ah, Alexander me está haciendo una solicitud de intercambio. Le voy a aceptar y le voy a regalar una poción para montar. Tengo dos pociones para montar, así que se la voy a regalar. Y me va a regalar un trineo. El trineo que usted me regaló. ¡Oh, mira! ¡Qué bueno! Muchas gracias, Alexander. Y te quiero mandar un saludito a ti. Vamos a darle en aceptar. ¡Es Alexander! Sí, Alexander. ¡Alex, mi amigo! ¡Oh! Ya son dos amigos. Vamos a darnos golpecitos en el hombro. ¡Oh, muchas gracias! Y ahora hay que abrir estos regalitos. Yo también abrí el trineo. Y me salió... Encuentré un trineo raro. Me salió este trineo que ven aquí. Este trineito. Ah, me salió un pollo y es de la pierna. A casi nadie le gusta. Sí, amiguito. Que dice, feliz navidad. Bueno, Alexander, yo soy la verdadera. Bueno, el verdadero low. Low. Y ahora me salió una galleta de estrella. ¿A mí? Ah, no, es un disco volador. Corre, Robin. ¡Ah, mi corazón! ¿Qué es esto? ¿Cascabeles? No, no. Está bien, está bien. Y voy a abrir mi último regalito. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. ¿Qué es? ¡Un vuelito! ¡Qué lindo! Pues lo voy a estar abriendo. Y a usted le salió una velita. Gracias, Low. Gracias por ser de mí. Y otra vez le quiero mandar un saludito a Alexander que me regaló este trineo que es legendario. Muchas gracias. Y encontré un trineo raro. ¿Cuál es? El trineo raro es este de aquí. Uy, no lo tenía. ¿Es este cafecito? Sí, ya lo tengo dos veces. Yo lo tengo una, la primera vez. Creo que deberíamos de ir al parque. Tengo ganas de ir al parque. Vamos, Low, a donde tú digas. Sígame. ¿Ya se salió? Vamos. ¡Ay, no! ¡Qué prisa! ¡Ay, es que estoy muy emocionada! Nunca había sido hombre yo aquí. La verdad yo tampoco. ¡Ay, me regalaron un patito que se llama mi amor! ¿Quién fue? Mire, no sé quién fue, pero muchas gracias por este patito. Estoy muy feliz, me encanta. Sígame, sígame. Tenemos que irnos. Sí te sigo, sí te sigo. Voy a sacar este trineo. Súbase. Dale. Ok. ¿Ya me ganaron? Pero aquí viene. Aquí viene junto conmigo. Irmo va levantado. Irmo va adelante. ¡Listo! Mire, allá hay una chica linda. No, ponte en pan, no. Voy a ir con ella, voy a ir con ella. Voy a ver si me saluda también. Voy a ver, me voy a quedar enfrente viéndola. A ver si me saluda. La voy a ver con ojos, con ojos moraditos. Ojalá y me salude. ¡Me ha saludado! ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho hola. Le voy a decir hola yo también. Ya la saludé, voy a ver qué me dice ahora. Y muchas gracias a todos ustedes que están aquí conmigo. La voy a volcar a ver, a ver si me dice otra cosa. Sí, no. Es que la verdad, él estás guapo. Nomás que un poco lejón. ¡Me dijo que era lindo! ¡Muchas gracias por decirme que soy lindo! ¡Mira qué bueno! ¡Oh, Alexander me dio un gatito! ¡Muchas gracias Alexander por el gatito! ¡Qué bueno! ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¡Me ha dicho! ¿Quieres ser mi novio? Lo siento, pero no puedo ser tu novio. Porque aquí en Adopt Me está prohibido. ¡Le digo una cosa! ¿Qué pasó? Se ha hecho de noche ya dos veces. ¡Oh, no más! ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue usted? Espérame tantito. Me fui a un mandadito. Ok, 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 ok. Chicos, Adopt Me no quiero a los niños. Creo que no. La sacó. La sacó. Y voy a dejar a Sofía. Lo siento, Sofía, pero no puedo ser tu novio. Ah, la voy a esperar porque le quiero decir algo. ¿Qué pasó? Vamos a hacer a nuestra mascotita neón. Tengo una llamita y voy a hacer una llama neón. ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¿Te alcanzan un minuto? No, se teletransporta. Yo voy a ir llegando allá. A ver si no me choco con algún pingüino. Sí, sí, métete. ¡Ay, lo siento! ¡Feliz Navidad! Pero es que vengo aquí a hacer a mi mascotita neón. A ver... ¡Listo! Ya voy, ya voy. Ya sabes que yo soy bien rápida para esto. Sí, ya sé que estoy viendo. Pero mire, ya llegó. Ya. Como por arte de magia. Y ahora voy a colocar... ¿Qué pasa, Alexander? Se cayó. A ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Aquí están las llamas. A ver, llamita, vamos a colocarte aquí. Ay, le acepté el intercambio. Lo siento, es que estoy haciendo a mi llamita neón. Vamos a colocarla acá. Vamos a... ¡Tres! ¡Uy! Muchas gracias por una abejita que se llama Miel. ¿O las saqué yo? Hmm, no lo sé. Ah, no sabemos. Pero ya por... Y ya va. Y ahora vamos a colocar la última llama. Aquí ya está. ¡Sí, vemos! ¡Qué bonito! Es la primera mascota neón siendo hombre. ¡Ay, aquí está! ¡Mire! Son sus orejitas y sus patitas. ¡Mira su nariz! ¡Qué hermosa está! Le voy a dar a paseo y le voy a dar una poción. ¿Mi poción? Ah, sí, lo tengo en comida. Siempre se me olvida que están en comida. ¡Ah, listo! Ven, llamita, que te voy a dar esta poción para ser felices. ¿Dónde se fue? ¡Ah, aquí está! Siempre se la toma muy, muy, muy gracioso. ¡Ah, listo! Ya la puedo montar. Ahora voy a dar... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llamita, ven para acá. ¿No pudiste, Lou? Sí, sí puedo, sí puedo. Pero es que no sé qué le aplasto. ¡Eh, paseo! ¡Mire! ¿Dónde estás? ¡Ya está! ¡Ay, mira qué hermosa se ve! Están bien hermosas las llamas. ¡Sí, se ve muy linda! ¡Mira qué envidia! Ya cumplimos el reto. Se acaba de hacer de día así. No me gustó mucho su esternillo, pero pues ahí estamos. ¡A mí sí me gustó ser niño! ¡Mire, conseguimos muchos amiguitos! Sí, Alex es mi amigo y no me ha hecho caso. Sí le ha hecho caso, ha estado dando vueltas y mire, tiene esto. Se lo regaló él. Sí, no. Alex no, es otro. Ok, ok, ok. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más retos con mi mamá. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!